Accidentes de tránsito, embotellamiento vehicular, desesperación, estrés, dolor de cabeza y reparación de daños de vehículos es parte de lo que sufre el piloto que tiene que circular por la ruta de Aldea Cocales, Patulul, al municipio de Cuyotenango, Xuchitepeques. Para Estuardo Israel Delgado Morales, quien es vecino del municipio de Río Bravo, dice que todos los días viaja por la ruta en su motocicleta y uno de los problemas que afecta en los trabajos que quedaron parados son los desvíos que la empresa dejó. Ya tiene mucho tiempo que dejaron la carretera sin concluir, entonces eso ha perjudicado de que los mismos vehículos han quitado la señalización que ellos han puesto. Delgado espera que las autoridades de gobierno central velen para que el proyecto se finalice. Pedimos a las autoridades si es que se puede concluir el tramo carretero porque si han habido muchos accidentes. Xuchitepeque se ha sido afectado en tema de turismo, la economía ha presentado una baja, la mayoría de visitantes han tomado la ruta por el occidente. Pilotos denuncian que por estos problemas de la carretera se han perdido vidas en accidentes de tránsito. Que esto se derive al final de cuentas por situaciones de corrupción que se hayan dado y que no han permitido que sean los trabajos como se deben hacer. Por una Guatemala en paz, Cristian Icosoto, Noticiero Guatevisión.